Creo que la llave me gusta más Vamos a morir Ariel, vamos a morir Ariel Ariel, Ariel, salte, 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 salte Jason viene por mí Creo que ya me dejó de seguir a mí No mames perro, no seas montonero No, la mataron, la mataron, creo que la mataron Juntando varios puntos replo los puedes canjear por premios Ya sean por ejemplo juegos de Steam, de 20, 40 o del precio que quieras La mierda por estar platicando Nos mataron a todos ahí Madre hasta que por fin maté a alguien Sí, miren, miren en la boca A la puta, güey Veloz y con de este vato, güey No mames Sean bienvenidos a otro gameplay más de Halo 5 Guarden chiquitas La galaxia sabe que estoy aquí Mames, si lo maté La verga, güey Ese claro, güey Ese Yarta 90, claro, güey Claro, claro que aguantó más Nunca lo pudimos matar Precisamente porque el hijo de su chingada madre Aprovechó el bug Cierrate la verga Cierrate No, mano, sale por alta Chinga tu madre No, chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Ya, tengo que salir por acá El problema es que acá Vi que pasó algo ¡Ah, ya rompió, ya rompió, ya rompió! ¡Ah, machetrón! Verga, aquí hay otro A ver, la no puedo abrir Ábrete, sésamo Cierrate, sésamo Bloqueate, sésamo ¡Ah, machetrón! ¡Machetrón, machetrón! Don Machete Señor Machete, por favor No me viole, señor Machete ¡Ay! ¡No! Ahí estaba la cuerda Ahí había un vato Ahí había un vato colgando, güey Ahí había un vato colgando Presiento que ese cabrón Me iba a dar la cuerda Hola En toda la rejodida Y puta madre, güey O sea, estaba yo Todo motivado Grabando a toda madre Todo poquísima madre, güey El gameplay había salido chingón Pinche gameplay De infección de Halo Ridge, güey A toda madre Verguísima Y Ramek No estaba grabando el audio Bravo Bravo, Ramek Vas de mejor A la verga, güey O sea, chingar su madre O sea, del asco, de verdad Güey, no activé el maldito micrófono Ah, por cierto No me he presentado ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos A otro gameplay más De Halo Rancho Halo Rancho, más bien Pistolita Vamos a ir matando uno Que otro infectadito por ahí Ahí está Como ese, por ejemplo Un buen headshot Bien, pero bien plantado Se lo pisaron, güey Creo que ese cabrón Eligió un mal lugar Para esconderse, eh A todos Váquenlos, güey Por mí no hay pedo Total, yo me ahorro balas Ahí viene uno Ahí viene uno ¿A dónde va, papá? Ahí viene otro Ahí viene otro ¿A dónde, papá? Ah, chica, madre Se nos coló Se nos coló ¿Cómo carajos llegó tan rápido hasta acá, güey? Oh, my God No seas mamón, güey ¿Cómo carajos llegó tan rápido hasta acá? O sea ¿Por qué estás en modo ninja, güey? ¿Qué pasó? No mames Raulito, ¿qué es lo que lleva ese señor? A ñaña, tiene tapa roja Hola, hola Hola, niña, ahorita la sigo Tranquilo Es pinche chamaquita, güey, por poco me saca un pedo, eh No hay baterías aquí Mierda No voy a deskeeper con auxilio Ho controls ferdidas, si alguien ve este video, por favor, busquennos Ramek, creo que me gusta Natasha A la mierda A la mierda, se apagó la luz No mames, es que estoy yo solo, güey ¿Quién es aquí? ¿Quién viene ahí? Es Kikri O es Jason No, no es Jason, es Kikri ¿Qué pedo, compa? Oye, ¿nos podemos matar entre nosotros? Te van a violar, V Vi algo ahí, güey Vi que algo se estaba acercando a mí Güey, déjame pasar, enfermo mental Chinga tu madre, déjame pasar, perro ¡Celo, perro! ¡Es que nos caemos! ¡No mames! ¡No mames! Por lo menos yo llegué más lejos, güey Ya Ya salgo, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Cállate, hijo de perra! ¡Ay, no se cayó, güey! Nío, nío, nío Venga, 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 venga ¡Qué violencia! ¡Qué violencia! Eso es todo, eso es todo Eso es todo ¡Qué agresividad, señores! Necesito un punto de control, por favor Acomódate Ahí está, ahí está, ahí está ¡Venga, qué estilo! ¡Qué forma de caer, señores! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Ahí viene una espiral, maldito El espiral de la muerte, señores Este pedo no lo sé controlar, güey Y si no lo controlas, no lo fumes, eh ¡Madre mía! ¡No mames! ¿Cómo salí volando, cabrón, eh? Está suspendida en el aire Y no creo que sea naturalmente posible Que un árbol crezca aquí, ¿verdad? Pero bueno Vamos por otra espiral, señores Y esa espiral parece no tener fin, güey Son como 40 vueltas Vamos a ver, vamos a contarlas Aquí va uno Aquí va dos ¡Madre santa! A ver, a ver, a ver Nada más por pura curiosidad, güey Yo creo que ese otro cabrón ya se salió, güey Creo que se salió de la partida, güey A ver ¡Madre! ¡Pum! Y caí bien, eh Caí bien Y se los juro que yo no estaba moviendo el análogo ¡Por favor! ¡Por favor! Que onda banda, sean bienvenidos a mi primer gameplay multiplayer de Destiny 2 chiquitas Básicamente de Destiny 2 la beta Vamos a bloquear entonces Creo que el bloque A ya es nuestro Creo que no tenemos que controlar nada de eso ¡Hitshot puro! ¿What the fuck? ¿Pero qué diablos es eso? ¿Qué feo con este vato? ¿Qué onda banda? Les saluda Rame Cadenas y pues señores, sean bienvenidos a otro gameplay más de Halo 4 de Infinity Vamos a agarrar nuestra combinación perfecta, Shigira Eso Verga Ah, chingón güey Venga Aplaudanle por favor güey Corre hijo de puta, corre V ¡Ah! ¡Jason! Así que, ¡corre, corre! ¡Güey, corre! Ah-eh Ah-eh Oh-eh Oh-eh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video